¡Suscríbete al canal! ¡No se peleen! Miren, ahora ya son... Son gallinas, miren. Este es mi Carly. Se llama Carly esta. Esta se llama Vanessa. Es de mi hermano. ¿Vanese y Carly? Carly la que está picoteando la pared. ¿Eh? ¿Vanese YouTube? Entonces le voy a enseñar imágenes de las gallinitas. ¡Adiós! Ahí van las imágenes. Te pido. ¡Adiós! 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 And I don't wanna be without your love Could offer me the world but it ain't enough Can't spend another day without your touch Don't punish me tomorrow if the world gets wrong Don't punish my love Don't punish my love Don't punish my love